Lamentablemente tenemos que hablar de un fallecido, una persona mayor que murió carbonizada hoy como consecuencia del incendio de la vivienda que ocupaba en el barrio Juan 23, Cayeli, intersección Lisandro de la Torre. Esto ocurrió a las seis y media de la mañana. Los vecinos pudieron rescatar a una mujer que también ocupaba la misma vivienda. Hoy lamentablemente amanecíamos como una mala noticia para nuestra ciudad. Una persona fallecida en un incendio de vivienda. Tipo 6, seis y pico de la mañana, nos avisan sobre un incendio de una vivienda en la calle Cayeli antes de llegar a Lisandro de la Torre. Se acudió con móvil 33 el destacamento 1 en ataque rápido y se solicita apoyo a cuartel central. Al llegar al lugar, hacer el ingreso, ya se encontraba la puerta, digamos, la puerta de entrada, estaría abierta, ahí ya estaba personal policial. En ese momento vemos la habitación, estaba generalizado el incendio. Entramos con los equipos, digamos, de protección. Al llegar al lugar se sofoca el incendio y nos hemos encontrado con la triste noticia de una persona en el interior fallecida. ¿De cuántos años? No, no tengo exactamente la edad, pero de una persona mayor. Una persona mayor que estaba en el momento no pudo salir. No, aparentemente no pudo salir, sí. ¿Estaba durmiendo? Correcto, sí. Lo que sí, la señora, aparentemente fue retirada, sacada y ayudada por vecinos del lugar y personal policial que fue retirada, digamos, de la habitación que estaba en la parte de arriba, dado que era un inmueble de material, digamos, y la temperatura era bastante elevada. También acudió el móvil 107, el 107, perdón, de hospital, haciéndole las primeras atenciones, ¿no? A las señoras. Más o menos a las 5 de la mañana se escuchaban gritos que parecían de una nena o algo así. Los chicos creen que, pensaban que le hubiera pasado algo a alguna chica por acá y cuando ven que un chico salta al cerco, que era casualmente el nieto del vecino de al lado, salen corriendo y ven el fuego abajo tremendo. Y bueno, acuden al rescate de la mujer por todos los medios, tratan de romper la puerta. Imposible romper la puerta porque le dieron con todo lo que había. La puerta de madera. De madera, pero tremendamente dura. Y bueno, hasta que al fin la rompieron, pero no pudieron entrar más de 2 o 3 metros por el humo intenso. Así que rompen el vidrio, que se ve, y sacan. La mujer gritaba en la zona. La mujer pedía auxilio, no podía, la mujer ande. Y bueno, la rescatan, la sacan de arriba. Creo que el nieto de mi vecino. La dejan arriba del tanque, por eso se ven todas esas manchas de sangre. La mujer tuvo importantes cortes, aparentemente. Y bueno, lograron rescatarla. Después llegan los bomberos, la policía, todo eso. La solidaridad de los vecinos, ¿no? Los vecinos, todos los vecinos. Marcando su vida también por... Todos los vecinos, los de al lado, los de enfrente, nosotros. Mis sobrinos, más bien, que es lo que me contaron. Y bueno, lograron rescatar a la señora. Por lo menos, dentro de todo, ¿no es cierto? Y con el hombre no se podía hacer nada porque las llamas eran muy fuertes y... ¿Habría iniciado allí el fuego? El fuego aparentemente se inició así, ahí, donde él dormía. Parte de abajo. Yo te cuento por lo que me dicen ellos, que ellos estuvieron en el momento, en el instante.